Hoy le voy a robar besos a Danielita por 24 horas Bueno, es que sí me muero de ganas de darle un beso Bueno, no uno, varios Posita besa, posita besa Pállate, pállate Mira, huélelo Ay, ¿por qué me haces eso? Ay, Daniela, es que me encantas mucho ¿Nos vamos a jugar algo, va? Dos Y tres Hello, hello, babies, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Karen Bueno, babies, que es la verdad, dudé mucho en hacer este video Porque no quería arriesgarme a que esto saliera muy mal Y en vez de que Daniela se ponga feliz, se enoje mucho Pero sé que ustedes me apoyarán bastante para poder hacer este video Así que por favor, ayúdenme dándole like, ¿sí? Como ya vieron en el título del video Hoy le voy a robar besos a Danielita por 24 horas La verdad, esto va a estar muy intenso Tengo miedo A una parte de mi corazón le emociona poder besar a Danielita Pero lo único malo es que va a estar muy difícil esta misión Porque Daniela es muy inteligente Y si se da cuenta, se va a querer quitar Así que tengo que ser muy precavido para poder lograrlo Pero antes, se me ocurrió algo ¿Qué les parece si en este video llegamos a 50.000 likes? Para que Danielita y yo hagamos 24 citas románticas en 24 horas Así que si quieren ver este video, dejen su like ya mismo Y aprovechando que estamos en la casa Karmas Pues se me ocurrió grabar este video Y le voy a pedir ayuda a Spooky para que sea mi cómplice Y podamos lograr esta misión Acompáñenme a buscarlo, Bebyshclis Vamos para poder empezar esta misión Bueno, Bebyshclis, como ya saben, Spooky siempre se la pasa en el baño Seguro está aquí Spooky, ¿estás ahí? ¿Qué es el de ahí? Porque te necesito para que me ayudes en algo Córtale a Willy Con el calcetín, el de la vieja escuela ¿Qué es Spooky? A ver, ¿cuándo? ¿Qué es Spooky? A ver, ¿cuándo? ¿Por qué no me estás haciendo el baño, eh? ¿Por qué estás llamándome a hacer el baño? Es un coche Spooky, te voy a explicar lo que iba a pasar a yo Así que por favor, agárrame la cámara Bueno, Spooky, te voy a contar el plan de hoy Pues hoy estaré robándole besos a Danielita por 24 horas Así que voy a usar este perfume para que Daniela lo pueda oler Y yo le pueda dar un beso A ver, no puedo oler, ¿qué digo? Así que me voy a echar Yo creo que la zona más estratégica ¿Puedo hacer una besa o si te besa? ¡Puedo hacer una besa! ¡Puedo hacer una besa! ¡Puedo hacer una besa! Oye, pero ya, 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 hablando en serio Oye, tú estás bien estrenando, carnal ¿Por qué? ¿Cómo que un beso le insalubó? Así como tú la hacías con Karen Como más bien le haces que luego van caminando así Y le haces ¡Besao! ¡Mamá chao! ¡Y si le digo mamá chao! ¿Cuento con tu ayuda, Spooky? ¡Ay, claro que no! ¡Pues se tocaron que sí, bro! ¡Los bros siempre! Oye, pero ¿dónde están Danielita y Karen? Mmm, no lo sé Hay que buscarle, ¿no? ¡Sí, vamos! Ya, ya sé dónde están Danielita y Karen están aquí abajo en el sillón ¡Vamos! ¡Hola, Danielita y Karen! ¿Qué hacen? Nada, platicando Estábamos echando el coto ¿Quieren oler este perfume? Eh... Sí, Spy Pero... ¿Por qué están grabando? Eh... Es que queremos ver tu reacción para ver cómo huele este perfume Ok, Spy Pero ¿no es otra de tus maldades? ¡No, no es otra de tus maldades! Mira, Karen, si quieres, huélelo A ver Ay, si me haces algo, ¿qué te hago? Te doy un coscorrón, ¿eh? Te doy un coscorrón si es una maldad Ok Tengo miedo ¡Oh! Huele bien rico Está bien rico, ¿no? A ver Mira, huélelo ¡Eh, Spy! ¿Por qué me haces eso? Es que no me podía resistir No tiene nada que ver con que me des un beso Ay, Daniel, es que me encantas mucho ¿Qué? ¿Qué guapo es tu papá? ¿Cómo que te encanto mucho, Spy? Perdón, Danielita, no fue mi intención Ay, Spy, sabía que iba a ser una maldad Ay, perdón, Daniela, mejor voy arriba por algo Uy, se pasa Oye, Danielita, ¿pero por qué te enojaste con Spy? Pues la verdad es porque yo siento que Spy no se merece mis besos Bueno, eso sí, se pasa mucho de lanza Pero yo creo que lo está haciendo de buena fe No, porque además siempre me anda rompiendo el corazón Bueno, en eso sí tienes razón, Danielita La verdad es que Spy sí se ha estado pasando muchísimo, muchísimo Y creo que pues todavía no es tiempo de que quiera venir y a darte un beso No, la verdad es que no Además tiene que hacer muchas cosas para que yo lo perdone Es cierto, Danielita, apoyo tu posición Oigan, Babishclis, creo que Daniela sí se sacó mucho de onda Espero que no se enoje mucho Pero aún así no me voy a desviar del objetivo, Babishclis Cueste lo que me cueste ¿Qué te haces aquí, Karen? ¿Tú qué estás haciendo más bien? ¿Por qué estás haciendo eso con Daniela? Ya te vi que andas de pillo Bueno, es que sí me muero de ganas de darle un beso Bueno, no uno, varios ¿Qué? ¿Qué te pasa, Spy? Sí, pero creo que va a ser un poco más difícil de lo que pensé Ay, pues sí que creías, Spy Que las mujeres somos así como de ¿Oye sí te doy el beso después de que me hiciste sentir mal? No, obviamente no, eso cuesta trabajo Ya sé, pero me esforzaré para conseguirlo, Babishclis Ok, no estoy tan segura de eso, pero bueno Es porque mira mi próxima jugada para que Danielita me pueda dar un beso Uy, ¿qué es eso? Mira, pues haz de cuenta que si eligieron lo que me va a dar un beso ¡Ya! ¡Ya, Karen! ¡Lo caché! ¿Qué están haciendo? ¿Por qué están tan sospechosos? Yo siento que estás haciendo algo indebido, Spy Ya dime, ¿qué estás haciendo? No, 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 no estoy haciendo nada, te lo prometo por el dedito Ya, Spy, dime, ¿qué estás haciendo? Te lo juro que no voy a decir nada Bueno, está bien Pues es una jugada maestra para que Danielita pueda darme un beso ¿Qué? O sea, ¿qué significa esto? Pues si elige a alguien me tiene que dar un beso en la boca y si elige dos se te lleva una paleta La verdad es que yo no me quiero meter en estas cosas Ah, Karen, no te hagas, yo ya sé que quieres estar aquí porque quieres ayudarte O sea, sí, un poquito, pero mi parte chismosa quiere saber qué estás tramando O sea, como ya te enseñé, ¿puedes ayudarme y ser mi cómplice? Ok, o sea, sí, sí quiero, la verdad, sí quiero, obviamente siempre voy a querer ayudar a Spy Pero con una condición, no quiero, Spy, que andes queriendo primero besar a Danielita Y después andes queriendo besar a Renata Sí, sí, sí Eso no está bien, Spy Bueno, no va a pasar nada con Renata Bueno, pero, me dice, ¿me ayudaste a distraer a Danielita para que le pueda dar esto? Está bien, yo voy a ir a distraer a Danielita, lo que mejor se hace Bueno, es porque ya que se fue Karen a distraer a Danielita, pues hay que prepararnos, ¿ok? Espérate, 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 ¿a qué voy a ir a ver yo? Ay, yo voy a ir a ver tú, si aquí está Karen y Danielita Ok, prepárate, prepárate, así que vamos a darle esta sorpresa a Danielita No, pues, deja que me esconda primero y yo luego te metes tú, ¿vale? Ok, ok Ay, yo quiero una falda así, está bien chida ¿Qué onda, Karen? Y Danielita, los estuve buscando por toda la casa ¿Qué hacen? Eh, nada, estábamos viendo algo en TikTok, pero... ¿Sabes qué? Ella me anda mucho del baño, yo creo que voy a ir ¿Qué pasa, espérate? Oye, Danielita, te tengo una sorpresa, ¿ok? Danielita, ¿uno o dos? Eh, uno Uno es que nos tenemos que dar un beso ¿Qué, espérate? ¡No! ¿Cómo que un beso? Porque eres la más bonita Espérate, eso fue muy intenso, ¿no? Ah, pues, poquito Eh, mejor me voy Ay Ay, siento que no funcionó Espérate, ¿qué pasó? No, nada, Karen, creo que no funcionó el plan que armamos nosotros tres Amor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Yo sabía que esto no iba a funcionar, ¿por qué no está reaccionando Danielita? Yo, yo, yo no pensé que iba a ser tan malo, ¿eh? La verdad Es que Daniela ya, de verdad, de plan, le dice No, Spive, no ¿A qué cosa? Así, cualquier cosa, le dice No Porque cuando le dijo lo del beso Como que tuvo un momento en el que Daniela lo dudó, ¿eh? Sí, exacto Solo espero que Spive no esté jugando nada más con Danielita Eso me preocupa mucho Uy, yo no sé Pero si lo está haciendo, se lo sabe conmigo Y conmigo Voy a ir a ver cómo está Danielita Porque me preocupa Vi su reacción y, no sé Tú vas a ver a Spive y yo a Danielita, ¿va? Sí, vale Vamos Vamos Karen, Karen Por favor, necesito tu ayuda ¿Otra vez, Spive? Sí Ay, no, yo no quiero que me sigas agrastrando en esto ¿Qué tal que sale muy mal? Y yo voy a también salir mal con Danielita Pero es que quiero una técnica Ya se me acabaron las ideas de poder besar a Danielita Ay, no sé, amor ¿Tú te sabes alguna técnica? No Por lo general es porque nada más llegaba con las payasitas y les decía Hola, Elena, ¿cómo estás? Pero, pero pues así, como los humanos leían, pues nada, no sé ¿Cómo que con las payasitas? Eso fue en mi vida anterior Mejor en los que cómo le hacías Yo no le hacía ¿Qué te hace pensar que yo soy bien ligadora? Bueno, pues no, no se peleen El chiste Concéntrese El chiste es que me digan ¿Qué tengo que hacer para potrefesar a Danielita? Ok, ok Ah, ya sé, ya sé Mira Llegas con Danielita Tú muy seguro de ti mismo Obviamente Acuérdate Seguridad Acuérdense Ante todo Y le dices Oye, Danielita Es que como que tienes algo en el ojo Tienes rojo Y como que te vas acercando poco a poco y ¡Pum! Yo creo que eso va a ser Pero crees que no se va a ir Oye, pero tú con qué lo haces A ver, porque con el... ¿Por qué carajo has usado? Yo lo vi por ahí Yo lo vi por ahí Sí, sí, claro Y se queja de lo que yo digo Pero yo creo que sí va a funcionar tu tempe ¿O qué? ¿Cómo está, Danielita? Creo que está en el patio Creo que estaba jugando básquet Ah, creo que sí va a decir Sí, sí Hola, Danielita Mira este meme Me recordó a ti Ay, Spay Yo no soy así Ah, no importa Pero aunque así eres linda Oye, como que tienes algo en tu ojo ¿Qué, Spay? Mira, ve ¿Otra vez con tus besos, Spay? ¿Por qué no me quieres dar un beso? ¿En serio quieres que te lo diga, Spay? Sí ¿Ya te olvidó tan rápido lo que hiciste con Renata Y lo que quieres hacer conmigo? ¿Qué hice con Renata? Ay, Spay, no te hagas Y sabes perfectamente bien Qué hiciste con Renata Ay, Daniela Mejor olvida eso ¿Cómo lo voy a olvidar, Spay? Mejor me voy Estaba tan de gusto aquí hasta que llegaste Oigan Llevo un ratote buscando a Spay Y adivinen qué Se escucha en este baño con besos Vengan ¿Qué hiciste? ¿Por qué se escuchan besos? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vamos a ver qué está pasando ¿Qué onda? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí? Salte del baño ¿Qué pasó? ¿Quién se escuchaba besos? No, es que tengo un tic Ajá ¿Un tic de besos? No Oye, Spay La verdad es que me siento un poco triste Porque sé que no te está saliendo este plan como tú querías Pero acuérdate que esto todavía no acaba Así que ¿Qué tienes planeado para la siguiente? Ven, ven, ven Vamos al cuarto de Karen Vamos, ahí te lo puedo explicar todo Bueno, vamos Bueno, Karen La verdad no sé si funcione mi plan Pero bueno, te lo voy a mostrar El plan es que vamos a ponernos un tapa ojos Y vamos a jugar un juego que se llama Adivina el objeto con los ojos tapados Entonces cuando Danielita tenga los ojos tapados Yo voy a ir a besarla ¿Crees que funcione este plan? La verdad es que creo que eso es un poco arriesgado Porque espero que Danielia no sospeche nada Pero yo tengo un plan Voy a decirle que todos, todos, todos Vamos a jugar ¿Qué te parece? Sí, todos Sí, todos Spooky, tú, Danielita y yo Para que Danielita no sienta que le vas a dar el beso Y que no se lo estés esperando Ok Ojalá y funcione Ay, ojalá sí Bueno, entonces yo me voy a encargar de hablarle a Danielia Ok, ¿spy? Sí Daniela Ya voy Ay, viene el piti Estoy mucho nervioso Hola Hola, Danielita, ¿qué andabas haciendo? Comiéndote una paletita de sus favoritas Oye, nos vamos a jugar algo, ¿va? Va ¿Va? ¿Te late? Sí, pero ¿de qué se trata? ¿Has visto los juegos que son de adivina el objeto mientras te venden los ojos? O sea, tú tienes que adivinar un objeto mientras, por ejemplo, yo me vendo los ojos y yo tengo que adivinar el objeto ¿Va? Ah, va Va Y el que gane, obviamente se gana, adivina qué Que el 10 mil dólares Bueno, pues ya estamos listos para el juego Yo digo que primero las niñas Ay, Karen, ¿yo puedo empezar primero, por favor? No, Danielita, yo quería empezar No, yo primero, por favor No sé, ¿tú qué opinas, Spice? Danielita Ok, ¿tú, amor? ¿Qué opinas que empiece, Danielita? Pues sí, ya lo he hecho Ok, está bien, Danielita Vamos a ver, te voy a poner este, ¿sí? Sí Ok A ver, pero no hagas trampa, Danielita Ya no veo ¿Seguro? Seguro Ok ¿Cuántos de los tengo aquí? Siete No, no veo nada Ok, ya nos dimos cuenta que no veo nada ¿Cuánto más? Ok, Danielita, ¿estás lista? Sí Una Dos Y tres ¿Qué fue eso? Spike, ¿otra vez sigues con tus besos? Ya te dije que ya no quiero Perdón, Daniela Spike, ya te dije que ya no quiero que me estés dando besos Y además, Karen, tú lo ayudaste Pero, Daniela, por favor, perdónanos, de verdad ¡Qué mala onda! Spike Ya no funcionó Pero, ¿y ahora qué vamos a hacer? Yo solo quería besarlo un poquito Sí Voy a ir a ver porque creo que se fue a encerrar al baño Sí, también, vamos Vamos Daniela, por favor, estábamos jugando Váyanse, por favor, esto no es un juego ¿Qué hora qué vamos a hacer, Spike? ¿Qué vamos a hacer, Spike? Se enojó muchísimo Daniela, por favor, ábrenos Daniela Daniela, por favor, te lo prometo que no va a volver a pasar Déjenme sola ¿Quiere que la dijimos sola, Spike? ¿Qué vamos a hacer ahora? No sé, yo creo que ya está muy enojada Daniela, por favor, perdóname, no era mi intención Ya te dije que no, Spike, respeta mi decisión Lo siento mucho, Spike Yo creo que ya no deberíamos seguir haciendo esto Yo creo que no se salió mucho de control ¡Suscríbete al canal!